No olvidamos a los niños que mueren a diario a lo largo y ancho de todo el país. No olvidamos la aflicción por el sustento diario de las familias obreras en las zonas marginales. No olvidamos la tristeza de nuestro pueblo tan amado, analfabeto y descalzo, sediento de libertad. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. Del fusil entre tus manos surgirá la libertad. No olvidamos la agonía de nuestros campesinos sin tierra y comiendo tortilla y sal. No olvidamos el atropello a la dignidad de las mujeres en las fábricas o sirviendo en las casas de los ricos. No olvidamos a los masacrados en las calles y en el campo. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. Del fusil entre tus manos surgirá la libertad. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. ¡Gracias! 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 Esta es una gran oportunidad y una forma muy bella para transmitirles el saludo de la vanguardia del pueblo salvadoreño, que es una masa democrática revolucionaria. Esta es una oportunidad para transmitirles solicitudes desde el vanguardia del pueblo salvadoreño, el Fondo Martí Social Liberación y el Fondo Revolucionario Demo. Hay una luz... que no se extingue, la amistad de los pueblos, hay un canto que se engrandece con el canto y las voces de todos ustedes, la lucha por la paz, la lucha por nuestra patria, es nuestra máxima forma de amar. Nuestros jóvenes han heredado el espíritu de rebeldía de nuestros antepasados, y los volcanes se aprestan a iluminar con nueva luz a la patria de Farabundo Martín. There is a light which can never be extinguished, friendship among peoples. There is a song which grows louder with your song and your voices. The struggle for peace, the struggles for our homeland, are our greatest expressions of love. This new generation has inherited the rebellious spirit of our forefathers. The volcanoes lend themselves to illuminate with new brilliance the land of Farabundo Martín. El negro de lava y luz, penetrando el horizonte, con firmes ramas de monte que se enmarañan y complican. Y una muralla fabrican porque la noche no pasa. Farabundo de fusil joven en la mano y surta de su tierra se levanta. No existe en el aire vida, si se muere Farabundo. El exterior a veía House de Corazón para que el avi se levanten � positions de la percentage-responsabilidad. ¡Gracias! El negro se ha levantado y resuena en Cuscatlán Como entraña de volcán en sus lavas ha derramado Un invento aeroso ha herado viene de lo más profundo Con un arte y más segundo nos desentera ni a la guerra No existe luz en la tierra si matan a parando El negro conga divino mira que las piedras cierra Ha cosechado una hebra en la enseña de Sandino Y dice como divino cual río sin madre el mundo Armas sin verdades hundo y guío pierdo la paz No existe temblor al mar No existe temblor al mar No existe temblor al mar si se duerme para mundo No! Mundo no duermas no sueñes Mundo no atalles tu voz Mundo digas ingrato adiós Si ves las alturas loñes Mundo no te empeñes En el soñar impregundo No nos desambares el mundo Que no habrá honor en ti Si se nos duerme para ti Si se nos duerme para ti Si descansa para mundo Si se nos duerme para ti Si descansa para mundo No! 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 Piensas de Green Aquí de la societal A ti la toma En el humcation y la ávila Hijo de aquel infinito, maestro que en agua sueña, vallaguez agua risueña, su voz gran, su voz pura, clava su ojo en altura, un esfuerzo de alborada. La tela inconsutilidad es su lume sin costura, la tela inconsutilidad es su lume sin costura. Música 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 Farabundo asiste al jardo de la tierra quebrantada, contra la ominosa nada y el vientre esferil del ardo. Música Y con su distante esparto, de la ira no se escapa, de un pueblo que se destapa, la sangre viril en cinto. Música 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 Música